Hace 17 años, Japón ha demostrado un férreo compromiso por el fortalecimiento de la infraestructura cultural en Colombia. Su contribución en la construcción de más de 150 bibliotecas en todo el territorio nacional. Millones de personas se han logrado beneficiar de esos escenarios que se han convertido en mucho más que lugares de consulta, consolidándose como focos de educación al servicio de jóvenes colombianos provenientes de las áreas rurales. Es grato para mí tener la oportunidad de participar en este proyecto de cooperación internacional en el que converge un esfuerzo tripartito. Los municipios de Toluviejo y Morelia, que aportan los terrenos, una parte de la obra y la interventoría. La Embajada de Japón, que desde hace más de 15 años subvenciona con recursos económicos para la construcción, y el Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional, que construimos con la dotación bibliográfica y de mobiliario. Para mí, en particular, es una fecha muy especial, pues, para apoyar la construcción de estas bibliotecas, estamos abriendo las puertas a la lectura, a la investigación y a la integración de poblaciones que vivieron inmersas en años de conflicto. En ambos municipios, 6.000 niños y niñas podrán unirse a estas actividades intelectuales nuevamente. Además, estos nuevos proyectos de bibliotecas se realizarán en municipios Hedrit, beneficiando a más de 25.000 habitantes en ambos municipios. Quiero, finalmente, resaltar el gran trabajo del Ministerio de Cultura para promover la lectura en el país. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura. El Ministerio de Cultura.